Me compromete y nos compromete a todos para hacer lo que estamos haciendo, construyendo paz. Y esa es la construcción de paz que ha venido trabajando desde hace dos años la Fundación Compaz, creada por el expresidente Juan Manuel Santos, para apoyar especialmente a los territorios. Para conmemorar el aniversario se llevó a cabo la primera cumbre con paz, que tuvo como objetivo resaltar las iniciativas, experiencias y los retos de quienes han venido trabajando por consolidar la paz. La paz se construye desde los territorios y se construye con diferente tipo de acciones, con un trabajo que hay que empujar y que hay que estimular a todos los niveles, pero sobre todo en la base, en la base de nuestra sociedad. En la cumbre realizada se resaltaron también los beneficios de los proyectos productivos en los que víctimas, excombatientes y comunidades se han articulado en los territorios. Hoy estamos completamente comprometidos con la paz y la producción, digamos, ese conocimiento previo que traíamos lo utilizamos ya en función de la construcción de paz en los territorios. La paz es el único camino para construir mejores sociedades, por lo tanto pues debemos colocar todo nuestro esfuerzo para conseguir ese propósito. Iniciativas sostenibles que ayudan al sustento económico y social de muchas comunidades en Colombia.